Muchísimas gracias, continuamos de este lado vigilando el estado del tiempo y la parte este del país pues estará afectada por una extensa zona de lluvia, mal tiempo, este sistema que comienza a moverse y trae consigo pues una gran cantidad de acumulados, también tormentas severas, también tormentas eléctricas y esto va a estar afectando todo lo largo de la costa este del país. Ahora bien, en general en el país pues ya tenemos temperaturas frescas en gran parte del país, fíjense que tenemos a San Francisco con 61 grados, Las Vegas 64 y tenemos a Houston con 64 grados también. En un momentito vengo a darle más detalles de esta tormenta que se está moviendo a través del país y que podría seguir afectando la zona noreste, la este y también el sur de nuestra nación. Continuamos con más de desquieta.